Chiquitita Vení, vení que aquí está Vamos a bailar Siempre chiquititas Vamos a cantar Siempre chiquititas Tu mundo será Un tiempo de sueño Con chiquititas Se van a bailar No parece que viene Ya llega, se siente chiquitita No parece que viene Ya llega, se siente chiquitita ¡Suelta a mi hijo! ¡Le revienta a tu amigo! Vení, yo me quedo quietito ¡Aula! ¡Aula no! ¡Aula! ¡Suelta a la nena! ¿Hizo algo esa bruja? ¿Estás bien? Perdónenme Yo le juro que mi hijo voy a volver a escapar No, mi amor, ya estás con nosotros Paulita, tranquila, ahora lo importante es que estás con nosotros ¿Estás bien? Sí ¿Están bien? Sí, sí, gracias ¿Cómo nos encontraron? La policía ya los estaba buscando Que robaron un vehículo y le pegaron al dueño Pero... Bueno, por suerte llegamos a tiempo Sí Perfecto ¿Licenciado necesita que vayamos al juzgado? ¿Hacer una declaración para la nena o algo? No, no, nada Paulita ya pasó por muchas cosas Así que prefiero que vuelva al hogar Cuanto antes Bueno, sí Por favor, quiero estar con los chicos Y verlo a mi hermano Sí No lo puedo creer Nos pidió el divorcio ¡Nuestro propio hijo! Hay que reconocer que nuestro petit Marcel es un genio Solo a una mente retorcida y maquiavélica Se le puede ocurrir algo tan brillant ¿Qué tiene de brillant que se quiera divorciar de nosotros? Que está en condiciones de pedirnos parte de nuestro patrimonio Ay, es brillant O sea que si quiere puede dejarnos en la calle ¡Claro! ¡No! Hace algo ya mismo Ya mismo Ya mismo Te cuelgo de los ciervos Uy, uy, uy Ya mismo llamo Braulio Gavilanes ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo con el teléfono? ¡Cocinero! ¡No! Y un tequil y un permiso para ¡Como! 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 ¡Ehm! ¡Como lagarto pero en pantano y yondo! ¡Eso lagarto suelto! ¡Arriba eso! Yo, yo estaba tratando de comunicarme con la directora Porque quería pedirle permiso para hacer una diligencia Ah bueno, si usted quiere evacuar, entonces hágalo por acá ¡Verdad! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Tienes razón, miren Aunque tengan la cloaca acá ¡Hasta que no vengan los nuevos directores! De acá no se mueven nadie ¿Escuchan? ¡Rrrr! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Mira, tenemos que estar y todo bollo! ¡Ah! ¡No puedo creer! Nuestro hijo que nos pide el divorcio ¡Y nuestra hija! Que está cada día más parecida ¡Juan Moreira! Habremos perdido todo Pero esa gaucha bruta no le va a lavar el cerebro a mi nena ¡Mi hija va a volver a ser una reina como yo! ¿Pero qué hacen? ¡El charo de mandí que le va a reventar! Bueno, bueno, cuidado con las gauchas Sé que si no fuese por nosotros todavía estaría buscando a tu mamá Sí, es verdad, mamá Sí, es verdad, pero me gustaría tener un papá Pero mamá dice que nunca tuvo novio Con esa cantidad de trabajo que le dan los demonios ¿Cómo no tiene tiempo para novio, mamá? Claro, no tiene Yo te digo, si fueses una buena hija ¿Por qué no le buscas un novio a tu mamá? Búscale un novio No te eres, mamá, lo gano este Callate, escúchame, Teretirita Búscale un novio para que tengas un papá también Tu mamá y papá ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Sí, cómo hago Fijate si le gusta a alguien O si por ahí tiene un romance secreto O por ahí le mandan cartas, ¿viste? Le mandan cartas y la guardan en el cuarto Fijate eso, tenés que estar bien Ya mismo le voy a revolver todo el rancho No, 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 esperá, esperá Porque recién subí las escaleras y la vi que entraba al cuarto Entonces no, esperá Le hablé con Mateo ¿Qué te dijo? No está bien ese muchacho No, no, no Está muy mal Me dijo que tiene una carga inmensa que no puede soportar ¿Vos sabés qué le pasa? No Debe estar muy mal porque hasta me dijo que se quiere volver a Suiza ¿Qué? Sí, sí, yo intenté convencerlo de todas formas pero no pude No sé, habrá que buscar alguna forma de ese chico que se relaje, que se siente un poco más cómodo No, no, a vos se te ocurre algo, Barbie No, no, así de golpe no se me puede ocurrir nada, Víctor Claro Es que tonto, pero por supuesto, claro ¿Por qué no lo ves? Digo, ¿por qué no lo frecuentás otra vez? Ustedes eran tan compinches, tan amigos, ¿no? O yo me equivoco No, no Bueno, pensalo, ¿eh, mi amor? Pensalo y esta noche hablamos Uf, tenés tardísimo Toma, te dejo el diario Preciosa ¡PAULA! ¡Dómonos! ¡Paula! 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 ¡Ahora, Blaco, la vas a asfixiar! Ni que se hubiera ido a la Luna, ¿no? ¿Cómo está tu padrino, Paul? Bueno, Paulita no fue a ver a su padrino ¿Qué? No, en realidad Me escapé del hogar porque me quería ir a vivir con mi papá ¿Qué? No ¿Qué? No Sí, yo pensé que había cambiado, pero me equivoqué Al final Taba no tenía razón, sigue siendo el mismo monstruo de siempre Bueno chicos, esta vez tuvimos suerte porque pudimos rescatar a Paula a tiempo Pero que esto sirva de ejemplo para todos ustedes, ¿está claro? Kilito tiene razón, porque así como aprendemos a comer y a caminar solos También tenemos que aprender a cuidarnos solos Porque hay gente que anda por la vida con el corazón a contramano Y nos puede hacer mucho daño Sí, pero por suerte todos nosotros tenemos dos angelitos Que siempre están al lado nuestro y nos cuidan Y no nos dejan que nunca nos pase nada mal Ah, no, 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 tenés más de dos angelitos de la guarda, tenés muchos Y te prepararon una sorpresa, vení Ah, gran cancha ¡Tcharán! Lo pusimos así de lindo para que sientas que este es tu hogar y nosotros somos tu familia, mi amor Bueno, basta de pálidas No le pienso en dar otro abrazo de bienvenida, Paulita Con vos también me equivoqué, Agus No tenía por qué meterme en tus cosas Perdóname por ser tan tonta Bueno, Agus Rumines Ahora se quedás en silencio, por favor Porque el director se tiene que ir a descansar un ratito Se tiene que tirar acá Porque estuvo peleada Pero qué mal ejemplo, director Kilito, para los chiquitos aquí presentes Me parece que se merece un castigo risueño A cosquillas, a cosquillas No, 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 no No, coquillas, no No, no, no Coquillas, no, ahí no, ahí abajo, no ¡No! 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 Hola. ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Ay! Pero, reinitas, ¿cómo están? Llegué en mal momento. No, no, no. No, este, bueno. Pasa que estábamos festejando. ¿Y por qué están vestidos así? Parecen dos muñequitos de torta de casamiento. Es verdad, no. Nos faltan las cintitas y el anillo, nada más. Los anillos. Sí, me parece que a esta torta le quedaría mejor dos muñequitos rubios. Dale, escondela en cualquier cajón. No, no. Pará, pará. A ver si meto la mano y me morfan los dientes postizos de esta vieja. ¡Ay, dale! ¡Qué ponte, mira! ¡Qué ponte, mira! ¡Qué perecita! ¿Ves dónde escuende la carta? Por acá, señor. ¡Ay, no! ¡Vá, chique! A ver, chique. Este es un chique. Deja todo chique. ¿Y eso? ¿Esta es una carta de romance? Mi querido don Lince Perelli. ¿Qué perea para decirme una vez que soy el cardo de su ojo? ¿Y que me necesita como oveja a la lana o como caballo a la herradura, Dios? ¿Qué le pasa? ¿Que no se me declara una bechita? ¿Me dejo un estampado en la jeta de besos? ¡Yo te necesito! Pero mamá está mechida con Perelli. ¿A dónde vas, Amatiu? ¡A cambiarme! ¡Gamilares no me puede ver vestida así de sirvienta! ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Ah! ¡Epa, epa, epa! ¿Qué pasa? ¿Se están huyendo? Me parece que al licenciado Panerín no le va a gustar esta huida demoníaca, ¿eh? No, no, no. De ninguna manera, señorita directora. ¿Cómo vamos a huir de nuestro propio hogar? Un lugar donde hemos dejado la sangre. Donde hemos dejado la vida. Mis antepasados han levantado las paredes de este hogar ladrillo por ladrillo. ¿Por qué justamente entonces ustedes querían derribar la pared con la combi? Porque estábamos buscando el tesoro. ¡Tesoro, querida perlita! ¡Bienvenida a la Argentina, tesoro! ¡Qué divina es esta arena! Tan divina como la fiesta de bien llegada que le vamos a hacer. ¿Una fiesta para mí? Obvio. Y los nuevos empleados nos van a ayudar, ¿no dirés? ¡Por supongo! Porque Paulita se merece la mejor fiesta festejera del mundo. Sí, sí. Lucas, me siento débil. No sé qué me pasa. Suéltele el saco que se lo va a ensuciar. Suelte, suelte, suelte. Si se lo ensucio, se lo lavo. ¡Ah, no! No se preocupe. Usted vaya a buscar el cotillón que yo me encargo de la limpieza de los tubos. Digo, de las mangas. Suelte. Vaya. Obedezca. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Es que tuve mucho miedo, hermano. Pensé que nunca más iba a escuchar tu silbido. Pobre de vos, Iná. Yo te voy a silbar hasta que tengas cien años. Yo también te extrañé mucho, ¿sabés? Perdóname por querer irme así. Yo sé que soy una tonta, pero... Pero yo... Creí que iba a poder tener una familia de verdad. Con un papá que me quisiera ir. Yo soy la única familia que tenés en Ana. Convencerte. Y la culpa es mía por pelearte. En vez de dejar que me contaras lo que te pasaba. Vos solo querías cuidarme. Como siempre. Sí, pero vos ya creciste. Ya no te puedo llevar de la oreja como antes. No sos más una anita. Así que la próxima vez pegame una piña... Y obligame a escucharte. Porque si entre nosotros nos peleamos, sonamos. Y vos no vas a zafarte de mí tan fácil, ¿eh? Para mí sos el mejor de hermano del mundo... Aunque te creas un cancherito patotero. ¿Y vos qué sos? Una nana agrandada. ¿Qué la dijiste agrandada, pibe? A vos, tonta. Qué suerte que Paula volvió, ¿no? Sí. Sí, pero para mí no. Para mí no va a tener que ir. No, pero vos quedate tranquila. Que Lili va a convencer a Pérez, seguro. Uy, ahí viene Vale. Actuimos, hagamos algo. A ver, sanguijuela, ¿te podés correr que quiero pasar? ¡Sopata! Mi amor, cerré bien la puerta. A ver si alguien te va a fritándote los bigotes. ¿Te diste cuenta, Lili? Somos los nuevos de mongos del hogar. Sí, pero unos de mongos angelitos, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasa? Que te miro y no puedo creer como sos, Lili. Te juro que no puedo creerlo. Siempre te metés en lío en uno tras otro y salís bien parada con los cuchuflos intactos y el chupetín enterito. Ah, bueno, yo no podría hacer nada si no tuviera un compañero de aventuras como vos. No me digas que nos hacemos un equipete de lujo. Somos un equipete de lujo, sí, sí. ¿Sabés una cosa, Lili? Más allá que hayamos rescatado a Paula, que fue lo más importante, me encantó compartir esta aventura con vos y conocer algunos de tus secretitos. ¿Qué secretos? ¿Qué secretos? Que manejás muy bien, por ejemplo. Ah, sí, sí. Manejás mucho mejor que yo, Májel. Y después que ponés trompito cuando durmís, es una trompitita. Yo no pongo trompita cuando duermo. No, no. Sí, sí, sí que ponés trompita. ¿Cómo sabés? ¿Cómo sé? Porque te quedaste dormida acá en mi pecho. Y me encantó protegerte. Me encantó tenerte entre mis brazos, Lili. ¿Y qué Lili son...? Vos sos la personita más dulce que conozco, Lili. Y debajo de tus payasadas hay una mujer que me conmueve hasta el alma, ¿sabés? Lili. Yo soy una bomba de tiempo en mi vida, ¿no? Esta bomba de tiempo está a punto de estallar de ganas de abrazarte. Me parece que ya no podemos ocultar lo que nos pasó, ¿no? Perdón. ¿Están ocupados? Llegó, perdón. Es que Lucía me dijo que te espera en tu cuarto urgente. Ah, perfecto, perfecto. Sí, ya me irá. No, cuidado con la silla. Sí. Lucas, estoy acá. Bajá. De verdad no interrumpí nada, ¿no? No, no. Pasa que con Lili estamos como directores del hogar y, bueno, teníamos que planificar algunas cosas, nada más que eso. Bueno, igual aunque la tengas a ella, sabés que podés contar conmigo. Cualquier cosa que necesites no tenés más que avisarme. Sí, bueno, no, igual con lo de la clase de computación está más que bien. Bueno, pero si necesitas algo extra, yo no tengo problema. A mí me encanta venir al hogar y estar cerca tuyo. Para ayudarte con los chicos que son unos solcitos. Se ganaron mi corazón. Bueno, ellos también están muy encariñados con vos. Me voy a supervisar un poquito lo de la fiesta, ¿sí? Bueno. Vaya. Ay, Lucas, Lucas. Olvídate de esa payasa porque no voy a dejar que te acerques a ella. A partir de ahora voy a ser como tu sombra enamorada. Mi amor. La mataría, mirá, la mataría a la coni esa. ¿Cómo te voy a interrumpir el beso con Kili? Además te aclaro, yo nunca le dije que te esperaba urgente. Nunca, eso lo inventó. Ey, igualmente me salvó la vida entera, Lu. ¿Eh? Sí. ¿Pero cómo que te salvó? ¿Vos estás loca? ¿Cómo que te salvó? ¿Lo seguís negando? Ay, no puedo creer que lo sigas negando. ¿Podés reconocer de una vez que estás hasta el tuétano, hasta la médula, hasta las boleadoras con Kili? Sí. ¡Sí! ¡Estoy completamente enamorada de Kili, mamá! Ay, pará, Lu, pará un poco. Sos una nena. Ay, bueno, perdón. Sí, pero... Epa. Epa, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Por toda esta decoración rocheca que te pone mal? ¿Qué pasa? No, Lu. Me aterra. Me aterra sentir lo que estoy sintiendo. Bueno, sí, enamorarse da miedo, es verdad. Es una jugada muy fuerte. Es la más importante. Pero es la más linda también. Sí, ya sé. Lo que pasa es que... la única vez que me enamoré fue como un terremoto en mi vida. Hasta perdí a mi hijito. ¿Sabés de lo que tengo mucho miedo? Que me salga todo mal. Y que termine destruida, sin fuerzas, para encontrar a mi bebé. Eso tengo miedo. No, no va a pasar. No, no. Vos no lo podés negar. Por más que quieras, al amor no lo podés manejar. Y entonces, al revés, te hace mucho más fuerte. Vas a ver. Vos ya no sos esa adolescente asustada. ¿Ah, no? ¡Claro que no! Haceme caso. Jugate por ese bombonazo y vas a ver que va a salir todo muy, pero muy bien. Mirá, Vale, lo del pasillo estuvo bien, pero tenés que hacer algo más grosso para sacármela de encima, ¿entendés? ¿Y qué querés que haga, nene? Y la única forma sería demostrándole que tengo novia. Pero eso sí, que no se la va a creer nadie. ¿Quién se fijaría en un roñoso como vos? Y si ella se fijó, ¿por qué no se podría fijar a otra chica, no? Mirá, Vale, si Jerry esta noche me ve besándome con otra chica, seguramente me larga. Lástima que nadie se animaría a besarte. ¿No? ¿Y vos tampoco? Dale, Vale, es un beso nada más. Es para sacármela de encima y listo, por favor, ¿me ayudás? Pero yo, yo a vos no te beso ni con una máscara de oxígeno, ¿me escuchaste? Esta noche me vas a besar, brujita. Ya vas a ver. Dos minitas a mis pies y le gano la apuesta a los nabos. A ver, a ver, por favor, señor. No es ni un pico ni una pala. Es una herramienta de trabajo, pero es una sartén. Así que párese como un hombre y agárrela como un hombre, ¿me entiendes? Así, así, ¿ve? Llevo y traigo, llevo y traigo. Ah, la famosa sartén por el mango. Déjame a mí que colaboro con Lucas. Amatiur, nosotros deberíamos ir a casa porque está por llegar. Bueno, anda yendo, anda yendo. No podemos descuidar los dos el puesto de trabajo. Lucas, saludo. ¿Por qué no me enseñan a agarrar la sartén por el mejor? ¡Fuera! ¡Fuera! Digo, afuera. Tomar un poco de aire porque si usted sigue trabajando tanto, el señor de Mongo se le van a quemar los cuernitos. Yo solo quería colaborar, darle una manito al cocinero director. Quédese tranquila, vaya a ventilárselos, cuchuflos, que la manito se la da ella. Vamos. Chau, chau. Epa, cuidado. La puerta, ¿eh? Chau. Pero, ¿cómo es? No te puedo dejar solo ni un segundo que viene la demonia y ya te quiere clavar los colmillos. Vos no me podés dejar solo nunca más en la vida. Sí. Mi ángel lilito de la guardia. ¿De qué te reís? No. ¿De qué te reís? Basta. Vení para acá. ¿Papá? 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 Yo como la tengo en la chelita, bien agarradita la tengo. Veo, veo, la felicito. Paso. ¿Los directores? Eh, los directores. Ah, ¿qué estamos dos, Pereli? Pereli. Pereli. ¿Alguna novedad, licenciado? Sí. El papá de Paula y su mujer tienen unos cuantos delitos que pagar, así que van a pasar una buena temporada entre los peces. Sí, muy bien. ¿Larina? ¿Cómo está? Bien. Bien. Recuperándose con sus afectos. Bueno, muy bien. Con Kilito estábamos pensando en organizar una fiesta de bien llegada. Ah, pero qué buena idea, me encanta. Me parece muy bien. Sí, acá me pigo, don Lice. Venga. ¡Chapirito! ¿A qué niño para agradecerle? No, no, no. ¡A qué niño para agradecerle! No, no, no. No, no, no. ¡Kiarita! Así no, no. Y no hay nada que agradecerme. Bueno, yo sí quería agradecerle por todo lo que hizo por mí. Y le prometo que no me voy a escapar nunca más. Eso espero. Pero, como verás, hay mucha gente que te quiere y se preocupa por vos. Yo también quería agradecerle. Y pedirle perdón. ¿Perdón? No, de qué, no. Porque creí que era un chanta de cuarta y que no iba a morir ni un pelo por mi hermano. Pero me equivoqué. Y me demostró todo lo contrario. Gracias, capo. Bueno, bueno, bueno. Me alegro que hayas cambiado opinión sobre mí. Bueno, ahora relajarse y disfrutar de la fiesta de esta noche, ¿sí? No, 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 no. Usted también está invitado, don Lice. Acepta el convite. Gracias a ti. Bueno, es como despreciar esta invitación. Muy bien. Esta noche estaré con ustedes. Muy bien. Perfecto. Así que el Lince viene esta noche, ¿no? Buenísimo. Esto acelera las cosas. Vamos, Farchun. ¿Cómo puede ser que defiendas a Marcelo en contra nuestro? Yo defiendo al mejor postor. Y este caso me pareció un caso sustancioso. Por lo tanto, y como nos conocemos desde hace años, tenemos una relación. Yo pienso armar una reunión conciliatoria entre las partes. ¿Y quién va a pagar esa reunión conciliatoria? Ustedes, por supuesto. Te dije, está muy bien educado nuestro... Bueno, la educación es un punto fundamental de las quejas de mi cliente. Bueno, no está muy bien educado que digamos, así que exige el divorcio. ¿Expongo? Exponga, por favor, señorito DeMont. Sí. Estas dos personas me enseñaron desde muy chiquitos los principios, DeMont. La ley del menor esfuerzo, aprovecharse del prójimo, que al fin justifica los medios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene de malo todo eso? Ustedes dos no lo cumplen. Yo estoy en mi más tierna infancia. Y así como nos ve estas dos personas, Susan. Delantal y Plumero. Protesto. Protesto, su señoría. Lo voy a denunciar por falso testimonio. ¿Dónde ve esas prendas? ¿Dónde ve? Detrás de estas caretas hay dos sirvientes. ¡Lasco! ¡Lasco! ¡Miro! ¡Miente! ¡Miente! Esta es la última moto para ir. ¡Wii, wii! ¡A mover la cabeza, Susan! ¡Ya no ven! ¡Orden en la sala! Doctor, le dejo todo el caso a sus manos. Yo me tengo que ir a estudiar para el colegio. Se puede retirar. Gabilanes, no vas a tener ningún tipo de suerte. ¿De quién le va a creer a este monstruo? Además, nosotros estamos detrás de algo muy grande. Y vos podrías tener una comisión bien suculenta. Contale, Pierre. Escuchame, ¿le averiguaste si le gusta a alguien a tu mamá? Sí, está muerto con Peril. Ojalá que esta noche se ponga en mi novio. Mira que si la ayudas no pasa nada. La tenés que ayudar, porque viste que... Miedo. Miedo. Miedo, bueno, lo tenés que afrontar, porque viste que los grandes... Muy bien, Tearita. No sabía que te gustaba limpiar. Es que me quiero aparecer en mi mamá casinero. ¿Me llamabas, chiquita? ¿Me extrañó? ¿Eh? Ah, quiero decir si me necesitó para algo mientras no estoy... ¿Sabes qué? No la necesitó para nada más. En este preciso momento no la necesitamos. Así que retírese. Venga, venga, venga acá. Bueno, vaya. Venga acá. Eh, Teresita, ¿qué puede ir haciendo la ayudanta? Y para mí tendría que estar empezando a inflar los globos. Eso le vendría bárbaro. Así le tapa la boca y lo se desbarranca. No las vas a pagar, tira bruta. Una por una me los boté. ¿Algún problema? No, ninguno. Si el señor director está de acuerdo, yo... Estoy totalmente de acuerdo, así que vaya nomás a inflar los globos, como dice Teresita. Acompáñenla, Teresita, por favor. Vaya, vaya. Sí, cómo no. Va, 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 bien. Bárbaro. Cómo está brújulita, ¿eh? Si sigue así voy a tener que llamar a tu novia Enriqueta para que le haga un do de pecho en la cara. Bueno, vos llamá a quien quieras, pero yo te quiero bien cerca mío, pegada si es posible. ¿Puede ser? Epa, que pa, qué embarado que estamos, cocinero. Mmm, puede ser, puede ser. Pero para no irme en amagues, te voy a esperar esta noche después de la fiesta en el escritorio porque tengo que decirte algo muy importante. Tengo que decirle algo muy importante, señora directora. ¿Les parece bien? Sí, señor director. Bien, no me falle, ¿eh? No, señor director. Bien. Víctor, jamás perdona una traición. Nunca la perdona. Bueno, pero calmate un poco. Si él se hace el superado es porque está esperando el momento justo para dar el golpe final, ¿entendés? Bárbaro, calmate. Calmate que está todo bien. Pero, foder, estamos parados. Es un volcán a punto de estallar y vos no te das cuenta. Sí me doy cuenta, Bárbara, me doy cuenta, pero tenés que calmar un poco. Calmate, sí, calmate, calmate. Bueno, me imaginaba que lo hiciera encontrar así. No, quise decir que lo sabía que lo hiciera encontrar acá. Por eso salí antes de mi reunión. Bueno, ¿y qué pasa? Nada, mi amor, no. Vos sí, ¿sabés qué? Se me ocurrió hacer una cena especial para cuatro esta noche en casa. Sí, para agasajar a nuestro amigo Mateo. ¿Para mí? Sí. ¿Cómo una cena? Pero, mi amor, ya le hemos hablado. Discúlpeme, Fonbo, pero no hemos hablado. Estamos tratando de que Mateo se sienta cómodo, tranquilo. Aquí mejor que una cena en familia, no crea, Mateo. Sí, 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 claro, claro, claro. Bueno, entonces va a venir Magalíza. No se preocupe, van a estar todos los que hagan falta. No, te despreocupese. Te despreocupo. Bien. ¿Qué le parece entonces esta noche en casa a las diez? Cuando la flaca escualidad me va con esto, se va a morir de envidia. Sí, está sacadísima. Pero igual tenemos que seguir con lo nuestro, ¿no? Sí, nos pusimos de novios. Ay, en serio te felicito. O sea, también hay que festejarlo esta noche, ¿eh? Ay, obvio. Bueno, ¿y vos no tenés nada para festejar? Me gustaría festejar la reconciliación con una persona que quiero mucho. ¿Algún chico? No. Con una amiga que perdí, que extraño un montón. No sé qué me pasa contigo, ayer solo eras mi amigo. No sé si te pasó a lo mismo, tal vez ni te fijaste en mí. Quilito, qué lindo que sos. No sé qué me pasa contigo, mi hijo. ¿Te parece que esto va a servir, Braulio? Por supuesto. No hay pared que se resista un buen taladro. Mirá si se nos viene el edificio encima y no podemos alcanzar el tesoro. Vos dejame a mí. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Este orfanato aún sigue siendo de mi propiedad. Le llega a pasar algo y en un juicio a vos. No te saco ni una muela de oro. Puguis. Te estaba buscando para contarte que, bueno, ¿qué? ¿Le he contado? ¿Qué? ¡Ahí! ¡Pam! ¡Sí! ¡Sari, me tropecé, Serán! ¡Sí, cuando te bajes todos los dientes! ¡Chita, pal! ¡Tropezando! ¡Por favor, ahora se suspende la fiesta de esta noche! ¡Chita, pal! ¡Sí, que se me va a campear! ¡Ay, gracias, Vale! Me la sacaste de encima. No sabes lo que es. Me ahoga todo el tiempo. ¡Ay, ojalá que la devuelvan al convento antes que devolví a Paula! Sí, pero ¿y si no vuelve? ¿Qué hacemos? Por favor, esta noche me tenés que besar, dale, vale, por favor, es un besito chiquitito, así me ven todos y me largas, ¿sí? Por favor. Bueno, no sé, no me presiones, no me presiones. No sé, voy a ver qué hago. Y si te llegara a dar un beso, me darían náuseas. Sí, por eso. ¡Kili, mirá! Le dije a la señora jurita que limpia los globos y mirá cómo las infló. Peor el demonio mayor que se borró del todo, pero ¿sabés qué? Prefiero hacer las cosas yo y que salga todo bien. Mirá, mirá. ¡Qué olorcito! Biscochuelo de banana split, qué tul. Ay, qué rico, te salió súper alto. Ah, ¿viste? Nunca falla, esto nunca falla, siempre sale así. ¡Ah, bueno! Con este secretito, cualquiera es un maestro bicochelero. Ah, no sé, no sé, no sé. ¿Le puedo hacer una pregunta, señora directora? Sí, cómo no. ¿Qué se va a poner para esta noche tan especial? ¿Por qué especial? ¿Por lo de Pauli? Especial por lo de Paula y especial por lo que va a pasar después cuando nos encontremos los dos solitos, ahí te vas a enterar lo que te tengo para decir. Voy a ver quién me pueda... Sí, sí, gracias a ti la disimutada, Lily Flash. Vení para acá, no te me vas a escapar más. ¡Epa, Connie! Pero qué linda que estás. Bueno, gracias. Vos también estás muy lindo. ¿Te ayudo con algo? No, no. Acabo de terminar esta obra de arte. Mirá lo que es. Qué rico. Qué suerte que la vida nos da esta nueva oportunidad, ¿no? ¿Qué oportunidad de qué? Ya te dije. De reencontrarnos como dos personas que se quisieron mucho, que después se separaron y que ahora pueden compartir cosas como dos buenos amigos. Claro, como buenos amigos. Exactamente. Vos lo has dicho. Muy bien. La pasábamos bien juntos, ¿no? No. Sí, sí, claro que sí. La pasábamos muy bien, sí. Sabés que, a pesar de lo que pasó, yo sigo teniendo los mejores recuerdos de esa época. Ya le pedí a Teresita que infle los globos. ¡Ay, qué hermosa blusa! Voy a ayudarle, entonces. Sí, andá, andá, andá mejor. ¿Qué pasa vos, eh? ¡No! ¿Qué le pasa a tu amiga? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué quería besar ahora acá en la cocina con los...? ¿Qué pasa? ¿Estás celosa? Mirá la cara. ¡Ay, no! ¡Estás celosita! ¡Soy celosa! Mirá cómo se me ríe el cuchufla. ¿Cómo voy a estar celosa? Sí, cómo se me ríe el cuchufla. Escuchame una cosita. Estamos hablando algo del pasado. Sí. Pasado. Pasado, ¿sí? Eh, chicos, ¿no vieron a Pulguís? No. ¿Y vos qué mirás, nena? Bueno, si lo ven, le dicen que lo estoy buscando. Sí. Gracias. Sí, chicos, ¿qué les pasa a estas dos? Nada, a Pulga nos jugó una apuesta. A petardía mí, de que Vale le iba a dar un beso. Y me parece que está ganando porque la flaca fea está re celosa. ¿Pero qué le va a ganar si Vale no lo puede ver a Pulga? ¿No viste cada vez que la ve frutus de nariz? Así que le va a dar un beso. Bueno. Un pequeño aperitivo antes de que llegue nuestra invitada. Sí, claro, cómo no. No me imaginas. No me acerde tanto si no vamos a comer todo frío, ¿no? Quédate tranquila, ¿no? Ah, ahí está, mirá. Dejá. Yo voy a abrir. Pero qué raro que toque timbre, Maggie. Si tiene llaves, se las habrá olvidado. Y bueno, ¿por qué no? Alguna vez lo te has olvidado, tú ya ves. Suele ocurrir, ¿no? Bueno, ya podemos sentarnos a la mesa. No. Gracias por ver el video.